Dime, ¿cómo estás tú? Yo sigo en huelga. ¿Te mantienes huelga de hambre? ¿Dónde te tienen? ¿En qué parte? En el hogar, en el sitio. ¿Con los presos o en la celda anterior? No, 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 con la gente que yo estoy del día vestido. ¿Estás tomando agua? Agua, sí. Dime, ¿cómo te sientes de salud? A pesar de todo, ¿cuántos días ya llevas hoy en el día de hoy? Bueno, no, no creo que jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días. ¿Y el miércoles ya tú estabas, ya tú nos dijiste que tampoco habías ingerido nada? ¿Seis días? El miércoles fue el último día que yo me levanté. Ya, oye, ¿cómo está el niño? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo, qué se está diciendo que hay en Noticias? ¿Cómo están las cosas que ha podido ahí? Porque yo continuo, yo sigo de largo y ya la paciencia está instalada, está sombrando la ansia, hasta la garganta. Y los riñones están también presentando problemas. ¿Están brindando alguna atención médica mientras has estado ahí? ¿En toda esta situación? Yo no la quiero. Ya está bien. Y en cuanto, en cuanto a los dolores musculares que estabas presentando, lo mismo de... Sí, sí, no, se entoró, se entoró. ¿Y los tres granulomas producto a las heridas que te provocaron? Ahí sí, sí, en esa parte, en esa parte está doliendo casi todo el tiempo. Nosotros estamos denunciando, una de las cosas que estamos denunciando, de que no sabemos si inocularon algo a través de esas heridas porque ni siquiera te dejaron... porque no sé con qué fue ni en qué momento, sé que fue durante el transcurso de toda la violencia que desafaron, pero no sé con qué lo hicieron ni en qué momento. Sí, nosotros no descartamos de que hayan inoculado, hayan aprovechado esa oportunidad de la golpiza, esa brutal, para haberte inoculado algo. Nosotros nos mantenemos aquí informando, haciendo la denuncia, todos los medios posibles se han hecho eco, hay muchísimas personas que están dando visualización a la noticia, incluso son muchos los amigos, muchas de las personas que están preocupadas. No, eso no lo hemos dejado de decir. ¿Qué tiempo te dieron al teléfono para yo saber? Son 10 minutos, son 10 minutos, lo que pueden cortar en cuanto a momento, porque eso también es otra del otro gobierno que ellos emplean constantemente. Quiero que rápido, antes de que se caiga, es saber, o que le digas a todos los amigos que van a estar escuchando este audio, de que en qué condiciones está la celda, lo que le tienen con otros presos y demás, para que sepan. Aquí somos 7 de Monastro, estoy en un área donde somos 5, le voy a dar 6, pero sacaron a uno porque me robó, estaba robando los alimentos y se los sacó de acá, los mismos demás colegas de CERN le sacaron. Ahí estamos asignados, 6, el espacio demasiado pequeño para 6 personas, el espacio bien podría ser para 4, no para 6. Y en el otro local se supone que deben ir 8, de momento hay 2, se supone que van a traer 6 más en la celda que está al lado. Bueno, la situación principal que tenemos es para vivir, y por eso mi insistencia en que el detergente debe pasar, porque lo hay en esta encima, la mosca, una plaga de mosca, que no quedan tranquilos durante el día, o cuando la luz está encendida, que está encendida todo el tiempo, y de noche, echinche, en abundancia conmigo. Lo cual implica, no, porque en fumigar o hacer algo, y en cuanto a eso no hacen absolutamente nada. Y oye, se me va acabando el tiempo, lo tengo con un cortísimo abrazo, y repitiendo, no me siento bien, pero voy a resistir y voy a continuar en un huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Por supuesto. Y aquí mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país, y mi condolencia a los familiares de Manuel de Jesús. Por supuesto. Gracias a todos. Nosotros, solamente viéndote, vamos a determinar que te entregaron las habas y que todo ha terminado. Nos tienen que enseñar. La única forma de nosotros decir que ya dejaste la huelga es cuando te enseñen, que estemos frente a frente. Fuera de esa manera. Me voy a poder estar segura que mantengo la huelga. Por supuesto. Un fuerte abrazo, mi amor. Ánimo, ánimo. Sin perderos. Fé, te amo mucho. Un beso a Martín, un beso a Doña José. Un fuertísimo abrazo, un beso para ti. Oiga tú, oiga tú.